Y las exportaciones de carne vacuna fresca por parte de los cuatro países exportadores del Mercosur se contrajeron en unas 15.500 toneladas en julio comparado con el mes anterior, de la mano de una caída de similar entidad en los embarques brasileños, dada la fuerte valoración de su moneda. Mientras, Paraguay registra un repunte. Entre los otros países, el aumento del volumen exportado por Paraguay es compensado por una caída de similar tonelaje de Uruguay. Se estima que las ventas de Argentina se mantienen en los relativamente bajos niveles del mes anterior. De esta manera, hay una caída de la predominancia brasileña, que era el origen del 61% del volumen embarcado en junio y pasó a representar 58%. En los primeros siete meses del año, el Mercosur exportó 1,07 millones de toneladas de carne vacuna fresca. El volumen aumentó 9,5% respecto a igual periodo de 2015, en tanto que el valor medio se contrajo 8,6%.